El movimiento del socialismo se pone cada vez más al rojo vivo. Resulta que el expresidente Evo Morales ha advertido que habrá una convulsión social en Bolivia si inhabilitan su posible candidatura presidencial y ha acusado a Luis Arce Catacora de querer adueñarse de la sigla. Si lo inhabilitan al Evo, va a haber una convulsión. Si quiere eso, bueno, ahora pues, eso será la responsabilidad del gobierno. Responsabilidad del gobierno. Eso no lo dice usted, dice la gente. Es mi cálculo, soy sincero. Y el MAS del ala de vista ha anunciado que otra vez se reactiva la emergencia nacional debido a que existe la posibilidad que inhabiliten a Evo Morales como candidato presidencial y porque se ha alargado la prórroga de los magistrados. Uno de los motivos para que Lucho Arce proteja y haga todas las gestiones para que los autoprorrogados se queden en sus funciones es precisamente para proscribir el movimiento al socialismo. Lo que van a intentar desde el órgano judicial, a través del órgano judicial, es primero quitarnos la personería jurídica mediante el Tribunal Supremo Electoral. Y lo segundo, van a intentar inhabilitar a nuestro compañero Evo Morales como candidato a la presidencia en las elecciones del 2025. Para eso, ellos están manteniendo a estos tipos en sus funciones. Entonces, al gobierno nacional le conviene que estos autoprorrogados exmagistrados se mantengan en sus funciones. Entonces, estamos en estado de emergencia. Tenemos que reactivar ese estado de emergencia para convertirlo ya en una demanda social, en una movilización nacional. No sabemos todavía si va a ser bloqueo nacional de caminos, una marcha. Eso lo vamos a analizar en nuestras instancias orgánicas que correspondan. Y...